Yo no sé lo que me pasa, pero algo está fallando Me siento desesperado, y a veces no sé volteando Tal vez ha de ser la muerte Y ya me siento alcanzando Si el pavino da dinero Y arriba me da otra botella Al cabo si yo no paro La muerte me paga huella ¿Por qué mi hermano encontrado? Quiero casarme con ella Yo sé que voy a morir No sé ni dónde y cuándo Pero la muerte me espera Y ya me anda buscando Para que yo me muera Cargar el dedo en su brazo Si un día me da el divorcio Me voy derecho al infierno Quiero preguntarte a un diablo Si quieres que seas un diablo Y así conoce todo el mundo Y ser pa' siempre eterno Yo sé que voy a morir No sé ni dónde y cuándo Pero la muerte me espera Y ya se ha de estar cansando Para que yo me muera Cargar el dedo en su brazo Y ya se ha de estar cansando Exacto AUNDA